La exhortación habla de justicia social, habla de la familia, habla del valor de la mujer, habla del respeto de la naturaleza. La exhortación habla de la tiranía de mercado, del anarcocapitalismo también, de no dejarnos seducir por esa tiranía del mercado. Y la exhortación habla de los pobres. Nosotros tenemos 12 millones de alumnos, si contáramos los universitarios son 14, 14 millones de alumnos en un país de 44 millones de habitantes, y los afanes de la educación en general y de la educación católica son para todos y cada uno, pero fundamentalmente para aquellos que menos tienen. Hay un capítulo de este encuentro que es educación en la periferia. Los sin techo, aquellos que están atrapados por las adicciones. De paso digo que nosotros no creemos que haya una juventud blanca de la que estemos orgullosa y otra que esté siempre tropezando sin destino. Todos son nuestros hijos. Y si tienen la mala aventura de estar atrapados en las adicciones, son más nuestros hijos que nunca. Así que esto queremos compartir una vez más con todos ustedes. Una vez más en este curso de CONSUDE, que es, vuelvo a decir, casi una apertura del año. Quiero compartir que el sistema educativo, y pónganlo si quieren en nombre de la sociedad entera, no en nombre de un gobierno. Este sistema educativo es infinitamente mejor que el sistema educativo de hace unos años. Este sistema educativo tiene 14 años de obligatoriedad, tenía 10. 40% más de obligatoriedad. Este sistema educativo tiene 300.000 chicos más en el nivel inicial. Tiene 200.000 chicos más en la secundaria. Tiene 500.000 chicos más o jóvenes en los estudios terciarios y universitarios. Nosotros siempre pregonamos una frase, o es una palabra que la hicimos fuerte desde el primer día de la gestión, que es el esfuerzo compartido. Cuando cada uno empieza a preguntar qué puede hacer para sumar. Y en esa tarea hoy nos ve juntos al Estado, al gobierno transitorio, como todos. Y a la Iglesia, con los hombres también transitorios de esta institución más que milenaria. Quiero destacar el elemento que los convoca. Y esta exhortación del Papa Francisco, que los invita y nos invita, tras su huella, a caminar, construir y anunciar. Y me parece fantástico que asuman este debate. De asumir ese riesgo. Ese riesgo de trascender extramuros de la escuela católica. De asumir el riesgo de no seguir, como en cada institución nos pasa, es una tendencia en una cuota de narcisismo, solo mirarnos para adentro. Solamente pensar en el interior, en las burocracias y en las cosas ya existentes. Celebro que ese debate se dé en esta provincia. Celebro porque además creo que están asumiendo ustedes un desafío y un riesgo, como recién se decía. El riesgo a veces de salir, de asumir la marginalidad. Pero no tengo duda alguna que eso le va a dar frescura, le va a dar juventud, le va a dar apertura a la educación católica con lo que significa esto para el modelo educativo de la República Argentina. Yo siempre tuve claro el rol del Estado y el rol de la Iglesia. Cada uno tiene su rol. Nosotros debemos cumplir el nuestro, la Iglesia debe cumplir el suyo. Pero también siempre tuve claro de que Iglesia Católica y Estado Misionero siempre debían tener una enorme comunicación. Porque teníamos y tenemos y tendremos infinidad de desafíos en común. Porque ambos, cada uno en nuestro rol, buscamos el bien común de nuestra comunidad. La felicidad, la felicidad de nuestro pueblo, la templanza, la justicia, la integración de los ciudadanos. Y es casualmente en la educación donde más se nota ese trabajo y esa sinergia. Porque en el día a día nos encuentra trabajando en conjunto en distintas escuelas, soñando cosas grandes como ha sido la Universidad Católica de las Misiones. Y siempre en ese entendimiento del esfuerzo compartido, logramos muchas cosas en conjunto. Y nosotros, con humildad y cumpliendo el rol que nos cabe, también le vamos a ayudar a ustedes. Si asumen estos desafíos de ir tras la huella del Papa, para caminar, construir y anunciar desde la Iglesia Católica. Asumiendo los riesgos, sabiendo que afuera siempre hay cosas que no están tan ordenadas ni prolijas, como pueden estar adentro de la escuela. Pero esto que le decimos a ustedes, y en esta predisposición a trabajar en conjunto, no es algo que se nos ocurre acá. Siempre lo dijimos en nuestro rol de gobierno en cada una de las escuelas que inauguramos. La escuela no debe ser de gestión de la Iglesia Católica o de gestión puramente del Estado. Un lugar aislado. Debe estar integrado al barrio, debe estar integrado a la colonia, debe estar integrada a la comunidad. Debe sentir, sufrir, participar y gozar de los problemas, las alegrías y las realidades que vive cada una de sus comunidades, cada una de sus familias. Por eso celebro que este sea el elemento que nos convoca y el elemento que nos convoca. Les vuelvo a agradecer por habernos distinguido y habernos dado el honor de que este 52 congresos se desarrolle en nuestra provincia de Misiones. Y nos volvemos a poner a disposición de cada uno de ustedes para que juntos podamos caminar, construir y anunciar una escuela y un país que nos integre, que nos dé las oportunidades y que nos permita seguir creciendo más y creciendo en paz. Bienvenidos y muchas gracias. 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 Gracias.